Yo sigo en compañía de los comerciantes de esta zona que fueron afectados y me dicen ellos Oreni con Daja, hay comerciante ilegal, Oreni con Daja, hay ocupante ilegal de la calle Oreni con Daja, hay ocupante ilegal de la calle, Oreni con Daja, hay relación con la municipalidad de San Lorenzo Oreni con Daja, hay ayuda y asistencia permanente, hay una solución a nuestro inconveniente Porque ahí tenemos los documentos Oscar, señor, aquí está, con imágenes de Carlos Pazas Esto sería, dirección de recaudaciones, 99.500 guaraníes, Oscar Acosta dueño de una casilla Paga 99.500 guaraníes a la municipalidad, de manera anual, esto es el contrato digamos De manera anual, anual, si tenés 5 casillas Oscar, pagas 500.000 guaraníes al año Esto por un lado, aquí le entra a la señora Además, tenés que pagar 2.000 guaraníes por día Por ocupar un lugar Por cada casilla Por cada casilla De lunes a lunes Los que están en este sector Y multiplicar 2.000 guaraníes por 267 casillas por día Sí, señor Bueno, los que están en otros sectores pagan 3.000 Aquí tenemos los comprobantes también ¿Y cuál es la diferencia ahí? Nadie me supo explicar por qué la gente que está sobre la calle de Bernardino Caballero Paga 2.000 y otros vendedores pagan 3.000 Aquí le entrego esto Me dicen, nosotros también pagamos luz Tienen medidores propios Algunos tienen propios Otros, por ejemplo, Oscar, tiene un medidor Y dos o tres dueños de casillas se reparten y pagan y se dividen el consumo Por todos estos documentos, usted, doña María Ojeda ¿Piden ustedes una asistencia inmediata de la municipalidad? De la municipalidad Que nos apoyen, que no nos abandonen en este momento Que necesitamos de ellos Eso es lo que yo pido Que no nos abandonen Que necesitamos de él Ahora necesitamos de él Que todos dependemos de esto Y no nos vamos a mover de acá Pero necesitamos el apoyo del intendente de San Lorenzo De Albino Ferrer Así como nosotros le votamos cuando él necesitaba Ahora nosotros necesitamos de él Y de los concejales Del presidente de la república Necesitamos apoyo Estamos entre muchísimo Urgente necesitamos realmente ¿Ustedes pagan diariamente esta plata? Diariamente, todos los días Te voy a decir una cosa No solamente somos 267 dueños de casillas Casi también somos una cadena 3.000 personas aproximadamente Las perjudicadas Porque detrás de nosotros hay proveedores Hay talleres de costura Hay costureras que se quedaron sin trabajo Gente que trabaja con nosotros Gente de la cocina que dependía de nosotros ¿Verdad? Porque ellos sustentan también sus gastos con nosotros A nosotros nos venden Somos muchas, muchas personas afectadas ¿Usted quiere decir urgente? Nosotros queremos urgente Urgente Acá necesitamos otra vez trabajar No tenemos ni siquiera ahora mismo para comer Yo soy una de las mujeres Que no tengo los apoyos de nadie Porque no las semena Dependía de esto Y ahora me quedé en la calle Ahora mis compañeros van a ayudarme A pagar mi alquiler No tengo ni para pagar eso Tengo una hija Tengo que mantener mi hija Y todos mis compañeros están así Y a lo mejor alguna hora comíes Pero estamos todos iguales Oscar, aquí confeccionaron ellos Un plan, digamos De reubicación Sí Bernardino Doy la vuelta General Caballero Sentido único Sí Este es un lado de la... Me ataja, por favor Este, aquí sería la vereda ¿Cuántos centímetros? 80 Dos metros Dos metros De vereda La gente podrá circular por acá Y estas serían las casillas ¿Cuánto? Uno por acá ¿Cuánto de ancho más o menos? 1,50 ¿De ancho y? ¿De largo? Tres metros en total ¿Tres metros de largo? ¿Eh? 1,30 de ancho 1,30 de ancho 1,50 De largo Y la calle quedaría 5 metros Y este lado también la misma cosa Este lado de la vereda 1,50 Y la casilla sería de 2,50 metros ¿Pero en la calzada? ¿Con 5 metros? En la calzada siempre En la calzada Y quedan... Y sean... Quedan 5 metros Y General Caballero Sentido único Sentido único La compañera ¿A casilla o caña? ¿Cómo dimensión? Más de 2 metros Alguno de coa Pero... ¿Esto ya se presentó a la municipalidad? Se presentó En Itaipú se fue ¿Qué pasó? Y que se aceptó Que iban a empezar Este va a venir como un vagón Nos dijeron Que ya todo hecho Que van a venir a colocar Y si ya está este ¿Por qué no traen nomás ya a colocarnos? Si es que ya está Porque a nosotros nos dijeron Que ese ya estaba aprobado Ya estaba todo ya Nosotros estábamos esperando Luego este Lo que no esperábamos Era el incendio No esperábamos eso Pero... Esto... Esto si ya está Si está aprobado ¿Por qué no nos traen? Y así para poder trabajar Vamos a dejar el pasillo grande Para que circulen Y así la instalación eléctrica Y eso van a estar mejores también ¿Verdad? Si es todo nuevo Va a estar bien Lo que queremos es Urgente Trabajar Porque ¿Qué vamos a comer? Nuestra cuenta Cuando no va a esperar tanto tiempo Nuestros hijos Tienen que comer ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que trabajar Pero esto va a llevar su tiempo señora Teniendo que hay que levantar Toda la basura Todos los escombros Se puede ir moviendo nomás Esto es Que van a bajar nomás Se puede mover Para trabajar así Esto Que tenemos que Todo vamos a poner En nuestra parte Para poder trabajar Esto es un vagón Que se va a bajar nomás No es que se va Es que se puede mover Hay trabajo Las casillas Tienen que ser desmontables Así estaba en el proyecto Nosotros estábamos esperando Se iba a hacer en noviembre No se hizo Se iba a hacer en enero No se hizo En abril Estábamos esperando Y sucedió esto Lastimosamente Pero nosotros No estamos Ajenos a la A la modificación Del mercado Inclusive las conexiones Van a ser Está en el plano Que van a ser subterráneas Ya no va a haber El enganche de cables Nosotros estábamos buscando Una solución No es que estamos Ajenos nosotros Bueno Esa es la situación Aquí Oscar Aquí en el mercado En la zona siniestral El mercado municipal De San Lorenzo Por un lado Vemos la total predisposición De los comerciantes De colaborar con la municipalidad Pero siempre manteniéndose En este mismo sector Porque decían En la zona de Florida No hay movimiento comercial Porque aquí se depende Bastante de la movilización Porque este es el centro Y se depende mucho Del movimiento De los De la unidad El transporte público De pasajeros Ah, el tema Y por el otro lado También la relación Que existe La relación Digamos Legal Que existe Entre comerciantes Y la municipalidad Justamente De acuerdo a los documentos Que nos estaban exhibiendo Bueno, ayer Decían nomás ayer Que ocupar la calle Es inconstitucional Decían ayer Y ahora vos tenés ahí La municipalidad Está cobrando Por ocupar Espacio público Sí Ahí está Ahí está Volvemos a mostrar Oscar Ahí está Este es el contrato anual Contrato anual 99.500 guaraníes La municipalidad De San Lorenzo Está cobrando Por ocupar Un espacio público Digo Para poner las cosas En su lugar Nomás Porque si no Parece que solamente Los trabajadores informales Son los responsables Y como la municipalidad Va a cobrar Por un espacio Ayer un concejal Creo que hablaba De esto es inconstitucional No se puede estar En la calle No podemos ocupar La calle Y ahí tenés la boleta Aquí están todos Ahí están las boletas Claro Las boletitas amarillas Total Para todo este sector Y de lunes a lunes Mejía El único día Que no vienen El propio municipio Es el viernes santos Uno de cuyos integrantes Decía ayer Es inconstitucional Y ahí tenés el comprobante La propia municipalidad Está cobrando Por tasa diaria Impuesto anual Entonces no puede hablar De ninguna Ilegalidad No No Por eso sí Ellos son los que están Claro No se puede calificar De comerciantes ilegales Cuando vos le estás cobrando Y le estás Le estás pidiendo un recibo Claro Y está comprobado Ahí está el comprobante Así mismo O sea El municipio Se está embosillando Una buena cantidad Te imaginas Y después sí Y aparece Hicimos los cálculos Sí A dos mil guaraníes Doscientos sesenta y siete casillas Son unos Quinientos Quinientos treinta y cinco Quinientos treinta mil guaraníes Eso multiplica Por treinta En el mes Señor Y multiplica Y multiplicas también Doscientos Doscientos sesenta y siete casillas Por estos contratos De cien mil guaraníes Anuales Son veintiséis millones O sea En este sector En esta cuadra Nada más La municipalidad De San Lorenzo Se está embolsando Más de doscientos millones De guaraníes Sin contar Los otros sectores Del mercado A quienes se les cobra Tres mil guaraníes Diarios también Tal cual Gracias Aníbal Adiós señor